Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Jesse Hobbies y en esta oportunidad les quiero presentar una nueva figura para mi colección del anime Dragon Ball Z de esta nueva línea que sacó la marca Van Presto estamos hablando de la línea grandista donde aquí tenemos al personaje de Bardot que es uno de mis favoritos, entonces espero que les guste y sin más preludio vamos a iniciar con la revisión y el unboxing y reseña de este personaje así que por favor acompáñenme como pueden ustedes ver acá, la caja es grande, es bastante amplia y pues lo que voy a proceder a hacer es quitarla, destapar la bolsa de burbujas que viene protegiendo, que viene para protegerla la caja muy bien, vamos a quitar la bolsa de burbujas quiero que por favor me dejen sus comentarios al respecto de ustedes que opinan de esta figura, del personaje he visto muy buenas críticas de esta figura así que la verdad, he visto referencias, buenas opiniones la verdad, la mayoría de los coleccionistas les ha encantado esta figura y pues aquí tenemos nada más y nada menos que Bardot la caja siempre es grande está espectacular, entonces acá tenemos a Bardo en la parte superior está el nombre de la línea de grandista en una esquina de la caja está la colaboración de la casa de Kranikit que está aquí a este lado, mirenla, el logotipo y en la esquina de la parte superior de la caja está lo que sería la marca Van Presto también tenemos una fotografía, un plano medio del personaje de Bardot en la parte inferior está como tal la referencia de la línea el logotipo de la serie animada Dragon Ball Z y en la parte inferior pues nos recarga que es de la línea grandista en un lateral de la caja nos muestra una posición de frente un ángulo, perdón, de frente de la estatuilla de Bardot excelente en el otro lateral de la caja nos muestra de perfil al personaje y las fotografías están muy bien hechas excelente en la parte de atrás de la caja nos en la parte de atrás nos muestra un plano más en detalle resaltando el rostro del personaje en la parte superior de la caja pues es blanco es muy sencilla la caja y no puede faltar el sticker de Toy Animation que nos dice que la figura es 100% original muy bien ahora vamos a abrir la caja y empezar con el unboxing también me interesa la figura de lo que sería la de la de Vegeta la de Vegeta que también es muy buena que es de la saga de Majin Buu esa figura de esta línea también es interesante vamos a ver cómo nos va con esta figura de Bardot bueno vamos a abrirla vamos a dejar la caja a un lado muy bien como pueden ustedes ver acá acá tenemos acá tenemos lo que sería en este caso la caja de cartón y vamos a proceder a sacar la figura que está muy bien empaquetada muy bien viene en una bolsa transparente y vamos a proceder a abrirla por favor dejen sus comentarios cuál es su personaje favorito de Dragon Ball Z muy bien acá tenemos la figura de Bardot que está envuelta en la bolsa de burbujas su cabeza miren el detalle de esta figura está sorprendente el nivel de esculpido tiene buen acabado y buen sombreado la figura vamos a quitarle esta bolsa de burbujas que es para proteger el esculpido dentro de lo que sería su pañoleta muy bien el detalle ahora vamos con la parte inferior de su cuerpo la figura es grande es bastante grande y pesada es una figura muy maciza bastante diría yo tiene mucho plástico excelente el nivel de detalle muy bien y por último vamos a sacar lo que sería la el soporte que se coloca en su tobillo para poder darle más equilibrio a la figura entonces como siempre está la figura está dividida en dos piezas y acá está la parte de la cavidad una cavidad para poder colocar la clavija y así ensamblar la figura es fácil de ensamblar realmente no dio ninguna complicación tratar de que cuando ensamblen su figura por favor que no se les note la separación está muy bien aunque debo decirles que está un poco zafa no me gustó que esté muy zafa es mi figura por lo menos se zafa o sea tambalea mucho no me gustó no sé si todas las figuras sean así pero la mía es muy no queda firme sino que queda un poco zafa acá tenemos lo que sería el el soporte para poder colocárselo vamos a colocarle el soporte para que quede firme muy bien fue fácil de colocar como ustedes pueden apreciar muy bien ese es el la re la el unboxing ahora vamos a iniciar con la revisión y reseña del personaje así que por favor acompáñenme muy bien vamos a empezar con la parte de su cabeza como siempre iniciaremos con su cabeza iniciemos con su cabeza entonces empecemos muy bien vemos que tiene gran detalle vemos que el el esculpido de su cabello está excelente mírenle los mechones la separación el esculpido está muy bien hecho debo criticar parte de la figura lo que sería en este caso esta separación como este anexo acá esta línea esta división no me gusta estéticamente me parece que no se ve muy bien es mi opinión personal lo demás de los mechones de cada esculpido los mechones está bien hecho vemos que es un color negro azabache donde se ve como como algo mate pero vemos que refleja muy bien la luz en cuanto a su rostro está excelente el contorno de lo que sería su el diseño de sus ojos está muy bien definido es un color negro sus pestañas son bien definidas donde está con una expresión de enojo con cierta seriedad vemos que hay una lo que sería acá se aprecia muy bien la definición de de su frente con cierta línea de expresión muy bien muy bien vemos que tiene buenas sombras en la parte de abajo de su ojo de su ojo en la parte de abajo se ve como tal una una sombra está muy bien esculpido su nariz muy bien muy bien diseñada su boca con un borde color negro para darle definición a sus labios se aprecia muy bien la cicatriz que Bardock siempre presentaba que caracterizaba la parte física de su rostro que está en su mejilla lo mejor de todo que me llama la atención de la figura es el rastreador el aparato con el cual mide el nivel de poder y energía de sus adversarios está muy bien hecho vemos que la parte de la ventana del rastreador es un color verde traslucido donde se puede ver a través de él el el ojo de Bardock miren el juego de esculpido y de sombra en su cuello está muy bien esculpida la clavícula vemos muy bien ese contorno de de esculpido de lo que sería su cuello tiene un grosor muy bueno debemos recordar que este personaje tiene excelente complexión muscular vemos que tiene su armadura bien definida bien hecha aunque le encuentro ciertas imperfecciones y fallas en la pintura pero está muy bien esculpido la tonalidad está buena vease el patrón de lo que sería las sombras para darle mayor definición a la musculatura del personaje nótese miren acá esta parte de acá en la parte de atrás finalizando su cuello y comenzando su espalda se ve unas sombras en la parte de sus brazos en su antebrazo sus bíceps se ven muy bien marcados bien esculpida la zona de la parte de atrás de su brazo donde se ve muy bien la complexión muscular excelente ese detalle vemos que sus manilleras están sombreadas con un color negro como si fuera dando la sensación de desgaste de batallas anteriores muy bien sus poños están cerrados sus manos están totalmente cerradas ese detalle está excelente me gusta el detalle de su armadura su cola de saiyajin está amarrada a su cintura vemos que su armadura es un tono azul oscuro con realces en el borde de su armadura blancas y otras tonalidades verdes en el diseño de esa armadura vemos que su traje es un pantalón pues totalmente totalmente apretado ajustado donde se le ve muy bien el contorno muscular de sus piernas muy bien definidas vemos que en una de sus manos nos trae lo que siempre caracteriza la vestimenta del personaje que es su pañoleta color roja que siempre se la pone en su frente en la frente sus canilleras pues les digo esta expresión porque realmente no sé cómo llamarlas sus canilleras están muy bien definidas vemos que tiene muy buen esculpido del arrugue porque como esto es tela entonces pues tiene que tener cierta cierta forma de tela y por eso se ve bastante arrugado y el esculpido lo hicieron de esa manera donde tiene ciertas sombras oscuras para darle definición vemos que sus zapatos están bien hechos terminan en punta con un realce color verde su suela es blanca es completamente blanca quiero decirles que la figura es nueva lo que pasa es que el como es que se llama el el este el material del escritorio la bota cierta pintura y miren ya me la marcó me la me la manchó un poco pero la figura es totalmente nueva ustedes se dieron cuenta del unboxing que acaba de realizar eh está muy bien eso es el esculpido el detalle esa es la revisión de la figura está muy bien hecha la complexión muscular mírenla la parte de atrás se ve muy bien el material es pvc vs la figura mide aproximadamente veintiocho centímetros es bastante grande pesada la figura es compacta maciza casi llega a medir treinta centímetros la figura entonces pues está muy bien hecha la recomiendo si yo tuviera que calificar esta figura de uno a diez yo le pondría un nueve a la figura está bien hecha eh puntos eh a resaltar de la figura pues tiene buen esculpido buen detalle eh acabado buen manejo de sombras las tonalidades de los colores están bien hechos realmente si la figura vale la pena el tamaño que tiene la pose del personaje es sereno está un poco sereno que pues está un poco serio pero está muy bien hecho puntos negativos de que hay que resaltar de la figura pues en mi caso es la parte de acá que cuando se ensambla la figura queda suelta eso no me gustó no sé si es por la imperfección de mi figura eh otro punto negativo que hay que resaltar es que le encontré ciertas fallas en la en la pintura como por ejemplo acá entonces si le encontré ciertas falencias eh en cuanto al manejo de pintura pero la figura por casi 30 euros pues valió la pena realmente entonces pues eso es toda la revisión de la figura eh espero que les haya gustado y los dejo con unas tomas especiales para poder ustedes detectar todo el nivel de detalle esculpido acabado y pintura de la figura para que pues ustedes tomen un veredicto y pues dejen sus comentarios si les gusta el vídeo compártanlo regálenme un like siganme apoyando y nos vemos muchas gracias y hasta la próxima un saludo y Gracias. 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 Gracias.